Soy mujer Fue lo que quemó Soy verdad Soy error Soy perdón Soy rancor Insensate Y bajón Frío que llena Soy triste Y prudente pasión Soy decir Riesgo y temor Soy aliento y calor Para mí Te darás Te daré Te daré Compensión Te daré Te daré Sufriré Con dolor Entidad Fijiré Y por amor Soy lo que soy Una mujer Soy mujer Soy cruel Compasiva A la vez Con tradición Claridad Y oscuridad Soy volcán Soy calma En plena erupción Calma Con lucha Y peor Calma A ver que Vuela Sabia Intición Y prudente Pasión Soy así Tienes Y Soy temor Soy aliento Y calma Para mí Te daré Te daré Con esos Eres Y Te amarás, te quedaré, te daré con el sol, te hablaré, lloraré, te sufriré, con dolor, mentiras, fingiré. Y por amor, yo soy lo que soy, una mujer, una mujer. Y por amor, yo soy lo que soy. Una mujer. 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 Una mujer.